Buenas noches, nos estamos celebrando Santa Claus, aquí en Anastas, en el sector Valí Plaza. Aparte, nos estamos celebrando cinco años de fundación que nos siguen, venezolano Uri Naruba. Aparte, compartimos mucho el regalo de Santa Claus aquí en Anastas y Romales, Valí Plaza Mall, junto con el shopping mall. Nos estamos entregando un certificado y medalla de oro a diferentes miembros de nuestra fundación, como parte de agradecimiento del trabajo que nos ha hecho para nuestra fundación durante cinco años. Nos estamos en el primer fundación que estamos involucrando en vuelo humanitario de Akiná, de Aruba para Venezuela. De nuestra fundación, salimos seis vuelos de Akiná, de Aruba para Venezuela, trabajando directamente por Dimas, Aruba, y Castillería, venezolano, y holandés, Nacaraca, Venezuela. Nos estamos en el momento de actividad para muchas, en el comienzo de cinco de la tarde. Nos estamos en el momento de actividad de música que estamos cantando, bailando, diferentes grupos de zona que estamos cantando. Nos vamos a entregar diferentes regalos de la fundación a diferentes miembros de las que estamos en el mes de ayer. Año de aquí, te va de un año, un hobby para sí, pero para nosotros. A parte de nosotros, el shopping mall aquí en Anastas, Valí Plaza, tres años, en el local X-29. A parte de ahí, en una pasada, nos donaron el local X-52, que está delante aquí en Anastas, Puntas nos va de encargar de actividad de shopping mall, de Palicia Zamboll. Mientras decía, en la comunidad Akiná, ¡Dankí de verdad! Para tú de apoyo, y sostén que nos está allá durante cinco años en Anaruba. Y ¡Dankí! Para tú de apoyo, que nos está allá, y de confianza, que es para nuestra hobby importante. ¡Dankí de verdad! Para tú de apoyo, me está decía, que nos han pasado un buen pasco y buen año, 2024. ¡Buten 12,000! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!